Marra, lo último que sé de ella es que su enfermedad la habían colado. ¡Eh! ¿Tienen miedo? Yo no. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué crees que te fusile? ¿Qué le pasa a los proyectos desertores? ¿Qué le pasa a los proyectos desertores? ¿Qué le pasa a los proyectos desertores? ¿Qué le pasa a los proyectos desertores?